El líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, consideró que el sector productivo tiene la capacidad suficiente para otorgar un salario mínimo de 102 pesos a finales de año y apuntó que existen las condiciones económicas y políticas para dar este primer paso hacia la línea de bienestar que establece la UNO. Al participar en el foro rumbo a la reforma laboral 2019, De Hoyos anunció que la Coparmex presentará en la próxima reunión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos una propuesta para dar este primer paso y levantar bandera blanca en materia de bienestar familiar. No se puede aceptar que el país esté condenado al establecimiento de salarios simulados como ocurre en Venezuela y Nicaragua, dijo el presidente de Coparmex y afirmó que hay elementos suficientes para lograr una política salarial de largo plazo.